Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña, por así decirlo, otro pequeño truquillo sobre Animal Crossing Pocket Camp y bueno, aunque seguro que ya sabréis este truquillo, seguro que ya habéis estado viendo mis imágenes de últimos vídeos ya os habéis dado cuenta del pequeño truco que os voy a traer hoy y por qué tengo las cosas más o menos tiradas por los suelos pero bueno, lo primero que quería hacer era saludar a una persona que me dijo que le saludara digo, pues qué mejor manera, ya que me lo dijo en un vídeo de Animal Crossing, pues le voy a saludar y aprovecho se llamaba Marco Suárez, que dejaré estaréis viendo por ahí el nombre, pero bueno, sí que aprovecho y encima le saludo así que os voy a comentar un poquito este pequeño truco que seguro que os habéis dado cuenta y es que os voy a comentar cómo obtener fruta sin que ocupe nada de espacio en el inventario realmente ya os habréis dado cuenta de las imágenes y todo el truco es simplemente muy sencillo, yo os lo he estado probando y además es muy bueno porque directamente el primer día lo hice y es, vamos, os podéis imaginar que tenemos seis, tenemos el doble de fruta y encima en el inventario no tenemos nada, cuando lo necesitamos, cogemos, vamos, lo cogemos y ya está y como ya sabéis, uno de los mayores inconvenientes en Animal Crossing Pocket Camp es que tenemos espacio limitado en el inventario, seguro que alguna vez ya os ha pasado y aquí hemos tenido que dejar algún objeto porque no nos cabía algo de valor ya directamente en el inventario ¿verdad? seguro que os ha pasado bueno, pues yo os tengo este pequeño truco para ahorrar espacio y además es muy sencillo de realizar simplemente como estáis viendo, tenemos que dejar tirada la fruta de los árboles es decir, no la recogemos, la dejamos ahí y no la recogemos la ventaja de esto es que cuando vuelvas, después de tres horas, pues sus frutos han vuelto a crecer es decir, tenemos seis de fruta tranquilamente, es un truco muy básico, ¿no? nos vale para todas, nos vale para las cerezas, las manzanas, las naranjas, las peras, los melocotones nos valen para todas las frutas incluso los cocos mueves la palmera, se deja en el suelo y a las tres horas vuelven a salir más cocos, ¿vale? es un truco súper fácil y sencillo, así que yo sí que lo probé al tercer día digo, joder, ando muy mal de melocotones digo, a ver cómo puedo hacernos para intentar tener más melocotones y directamente moví el árbol, digo, vale, lo voy a dejar en el suelo y a ver si a las tres horas cuando vuelva a jugar más tarde, que hasta dentro de dos días no volví a jugar si el árbol tiene otros tres melocotones en efecto, el árbol hace su función ya que al no tener nada, a las tres horas vuelve a quecer la fruta más las tres que dejé tiradas en el suelo eso sí, por mucho que mováis el árbol si no quita ahí las tres del suelo, no vuelven a caer, ¿vale? eso sí que es el otro inconveniente, ¿no? bueno, es decir, tenemos seis de fruta con solo un árbol es decir, tenemos justo el doble con este truco que es una... realmente el truco es un básico, ¿no? es decir, mueves el árbol, lo dejas en el suelo, ¿no? no aumenta la posibilidad de que sea el... voy a decir la parcela de que sea un poco, por así decirlo, el campamento un poco este de lleno de basura ni salgan malas hierbas, por así decirlo porque todavía eso todavía no está implementado, ¿no? así que bueno, es muy fácil no tenemos que recoger toda la fruta siempre al instante sino que la podemos dejar en el suelo y pues realmente cuando la necesitemos pues directamente la cogemos así tendremos seis frutas por cada árbol y no ocupan nada en nuestros bolsillos que me parece que ahora mismo están limitados a 150 objetos ahora mismo ya estemos en... aparte del nivel 40 ya el máximo son 150 y realmente se nota, ¿no? porque si queremos tener más de 10 de cada uno pues realmente se va notando y bueno, pues este pequeño truco, ¿no? yo sí que me he dado cuenta digo, ostras, digo, yo tengo aquí 12 cocos ¿para qué quiero tantos cocos? tengo los árboles, lo otro y digo, va, pues los dejo todos en el suelo y así tengo otros 12 cocos pero los tengo entre el suelo y en las plantas y tengo 12 huequecitos vacíos para bichos, peces lo que haga falta, ¿no? así que no me alargo nada más os quiero traer este pequeño truco sobre la fruta seguro que ya os habéis dado cuenta en algún que otro incluso en los vídeos que os voy enseñando normalmente de Animal Crossing y otras cositas estáis viendo que tengo la fruta tirada en el suelo ¿no? y seguro que os habéis sorprendido o alguno de vosotros, ¿no? así que nada más quería aprovechar traer este pequeño truco así que llegué un poquito más tarde, ¿no? desde cuando ya ha salido el juego pero bueno, digo a ver si alguno de vosotros me hice el truco pero como ninguno me lo ha dicho digo, pues lo he querido traer yo a vosotros, ¿no? así que nada más ya sabéis que si queréis tenerme como amigo en Animal Crossing Pocket Camp tenéis las dos cuentas que utilizo vale, una la tengo en el teléfono normalmente y otra en la tablet que tengo directamente lo tenéis en la cajita de descripción los dos códigos de amigo también tendréis el vídeo de cómo agregarme como amigo en Animal Crossing Pocket Camp y bueno, pues si somos amigos pues directamente os vamos comprando y otras cositas, ¿no? así que nada más espero que os haya gustado este pequeño truco de Animal Crossing Pocket Camp que sigáis disfrutando y divirtiéndoos porque hay nuevas actualizaciones hay nuevos vecinos y todo eso que quiero tenerlos un poquito más adelante con todos los que hay y bueno, pues sigáis disfrutando, ¿no? que ya que es un es un juego increíble, ¿no? así que nada más espero que os sigáis divirtiendo y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!